En verdad, Yesmos es no el mandamiento de Nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio. Pagar Yesmos es mandamiento debajo de la ley de Moisés. Ciertamente los que de entre los hijos de Levi que reciben el oficio del sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque éstos también hayan salido de los lomos de Abraham. Hay dos tribus de Israel. Uno de los tribus son los hijos de Levi como sacerdotes. Ellos no tienen herencia en la tierra de Canaán. La función de ellos es para cuidar el tabernáculo. La manera para ellos vivir, los once tribus van a pagar diezmos a ellos. Eso es debajo de la ley de Moisés. Cuando llegó el tiempo de Nuestro Señor Jesucristo, la ley de Moisés no está más en fuerza. Por Él, por Nuestro Señor Jesucristo, todos los que creen son justificados de todas las cosas, de las que no podéis ser justificados por la ley de Moisés. La ley de Moisés en tiempo cristiano no está más, es pasado. Como que se llama en la Biblia, Antiguo Testamento sí pasó en el tiempo del Nuevo Testamento. Si el primer pacto o primer testamento a los israelitas hubiera sido sin falta, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Cuando Dios vio que el primer pacto dado a los israelitas, más tarde tiene falta, porque los mandamientos en tiempos de Moisés son pocos. Diez mandamientos con estatutos y juicios. Llegando la época de Nuestro Señor Jesucristo, ¿qué aconteció? Este primer pacto es cambiado. Cuando Él dijo, un nuevo pacto hizo anticuado al primero. Y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Dos mil años atrás, está desapareciendo el primer pacto. Dos mil años después, en nuestro tiempo, ¿dónde está el primer pacto? No está más. ¿Por qué? Nuestro Señor Jesucristo cambió el pacto, Él cambió el sacerdocio, Él cambió también la ley. Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de la ley. Amén. Mismo la ley de Moisés, incluyendo el diezmo, es cambiado por Nuestro Señor Jesucristo. El mandamiento en tiempo de Nuestro Señor Jesucristo no es pagar diezmo. Cada uno como propuso en su corazón así de, no con tristeza o por obligación, porque Dios ama el dador alegre. Por eso los cristianos en el primer siglo no pagaron diezmos. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. Ah, no es diezmo, dieron de su propia voluntad, no es diezmo. Es mentira para un pastor de pedir diezmo en nuestro tiempo. Y no es justo para un miembro que no tiene más para comer. Está dando el último centavo de él para los pastores que son millonarios. Es injusticia de los pastores engañadores, los pastores que se llama en la Biblia como los perros son voraces, no se sacían. Ellos son pastores que no saben entender. Todos se han apartado por su camino, cada cual hasta el último busca su propia ganancia. Los pastores de ganancia, por eso ellos aman diezmo, porque un negocio muy lucrativo para ellos. Más, esta ley sobre diezmo es basado en la ley de Moisés. Lo que está en nuestro tiempo es la ley de Cristo. Y la ley de Cristo es dar como propuso en su corazón. No hay tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre.